Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades sanitarias entregaron un nuevo reporte de casos de COVID-19 en la ciudad, en donde notificaron el fallecimiento de un hombre de 72 años de edad quien no logró vencer el virus. 101 nuevos casos de COVID-19 fueron registrados este lunes 28 de diciembre. Se trata de 55 mujeres y 46 hombres. La tasa de recuperados disminuyó a un 89,8%, teniendo en cuenta que había llegado a un 91%. Este lunes, 41 personas superaron la enfermedad. Al corte de este 28 de diciembre, Barranca Bermeja llegó a los 786 casos activos por COVID-19, de los cuales 773 se encuentran en recuperación en sus casas, 40 en las unidades de cuidados intensivos, 13 hospitalizados y se han registrado 324 muertes por cuenta del virus. Las autoridades de salud insisten a la ciudadanía para que acaten las normas, extremen las medidas de bioseguridad y mantengan el distanciamiento social. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.